Vamos a ver, aquí te ha puesto 2 menos 5 cuartos Y te ha puesto 4 partido 4 menos 5 partido 4 Sin embargo, el de antes lo ha hecho bien Aquí ha puesto 8 partido 8 menos 5 partido 8 Que es 3 partido 8 1 si es 8 partido 8 Pero 2 es el doble El número de arriba tiene que ser doble del número de abajo ¿Vale? Este tiene que ser 8 Porque 8 entre 4 ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 8 entre 4? 8 dividido 4 A 2 ¿Lo ves? Este número es igual que este ¿Vale? Y 2 puesto 4 partido 4 Eso no está bien porque 4 entre 4 es 1 ¿Vale? Y tiene que ser 2 Entonces 2 es 8 partido 4 Y ahora si puedes hacer 8 partido 4 menos 5 partido 4 ¿Cuánto es? Dilo ¿3 qué? ¿Cómo? 3 cuartos Y el otro caso también te ha salido mal por lo mismo 2 menos 4 tercios Si aquí quiere poner un 3 Para que este número Sea igual que este número ¿Qué número tienes que poner aquí? El 6 Bien Y ahora se hace Queda así menos 4 2 tercios ¿Vale? Lo tienes que escribir Venga Para acordarte Si no, no te va a acordar en el examen No te va a acordar en el examen No te va a acordar en el examen Gracias.